¿Cuánto se necesita hoy para no ser considerado, entre comillas, técnicamente pobre? ¿Cuánto sale una canasta para una familia tipo? Ayer la inflación arrojó 3.3. Pero hay que ver cuánto aumentaron los productos. Está Vanessa Ruiz, la gerenta del Centro de Almaceneros. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jorge. Un saludo para vos, el equipo y, bueno, a todos los televidentes. Gracias, Vanessa. Vanessa, ¿qué números están manejando ustedes hoy? Bueno, hoy una familia necesita para no caer en la línea de pobreza de 66.474 pesos, considerando dos adultos, dos menores, bueno, para cubrir todas las necesidades y así no caer en la línea de pobreza. Bueno, como vos lo decías, el impacto de los alimentos es lo que más se está golpeando, teniendo en cuenta que los alimentos se están incrementando todos los meses con aumentos más altos que el porcentual inflacionario. Bueno, 3.6% medimos para este mes de mayo y en alimentos un 3.94. Para que tomemos dimensión, 52% es lo que aumentaron los alimentos estos 12 últimos meses y según nuestra canasta, nuestros índices, se necesitan de 47.512 pesos para afrontar una canasta básica alimentaria ideal, nutritivamente balanceada para cuatro personas. Mientras decías esos números, pensaba Vanessa, por ejemplo, en los jubilados. La gran mayoría de los 4 millones y medio de jubilados cobra 19.000 pesos y han recibido ahora en junio un aumento de 1.000 pesos. Y después el trabajo informal y muchos trabajadores que obviamente están muy lejos de esos montos, los 75.000 y los 47.000, ¿no? Es así, es por ello que mes a mes más personas, más familias van integrando los segmentos de pobreza y de indigencia. Indigencia cuando no pueden llegar a la canasta básica alimentaria. En el área de los jubilados todavía no estamos teniendo en cuenta en esta, por ejemplo, de alimentos cuánto impactaron los medicamentos. Sabemos que si bien tienen amplias coberturas por ser jubilados, hay medicamentos que han sobrepasado el 100% de incremento. Cuando hablamos de alimentos que es tan preocupante este segmento, ningún ingreso se actualizó al 48% de inflación que hemos tenido este último año. Y bueno, por supuesto, con estas políticas que estamos viendo, tampoco hay una contención en la inflación. Ya llevamos para estos primeros cinco meses un 20,5% de inflación acumulada. Bueno, lejanas están quedando por tierra las expectativas gubernamentales. Y bueno, y es por ello que es el dato tan preocupante, porque el índice de alimentos ha crecido de sobremanera y estamos teniendo casi un 4% mensual en alimentos. Pero, por ejemplo, hay algunos, la carne, este último mes volvió a incrementarse entre un 9 y un 10%. O sea, de nada sirvió la política del gobierno de quitar las exportaciones de la carne porque no vimos ningún beneficio en carnicerías o, bueno, en todo el segmento de la carne. Vanessa, ¿los almaceneros van a poder vender estos 70 productos que lance el gobierno? Porque al final se hizo el anuncio, los supermercadistas nos dijeron la vez pasada que tampoco estaban seguros de que iban a contar con esos 70 productos, que después había que trazar un acuerdo con cada uno de esos grandes jugadores del mercado y probablemente de esos 70 productos tenían 10, tenían 15, tenían 20, no sabían qué stock iba a existir. ¿Cómo lo ven ustedes de los almacenes? No hubo un canal de información claro, porque solamente todos nos enteramos por el anuncio gubernamental y lo único certero es que sí el comercio de cercanía iba a poder participar en este programa. Desde la institución lo que sí estamos planteando y planificando es una línea directa de comunicación con autoridades nacionales para ponernos en, digamos, para ver la información directamente de primera mano y de esa forma ver de qué forma se iba a implementar, porque hoy por hoy están los claros oscuros de cómo se va a implementar, si va a estar presente en el canal mayorista, que es el canal habitual de donde nuestros comerciantes se abastecen, y de aquellos proveedores directos que llegan al comercio si lo van a implementar, por ejemplo, la línea de frescos, que serían todos los lácteos, llegan directamente, porque sí, como decís vos, son grandes jugadores, pero bueno, hay que ver en qué condiciones llega el comercio minorista, si lo van a mantener por 180 días, que es la teoría, y si va a estar presente en cuanto a abastecimiento. Porque si bien nunca hemos tenido desabastecimiento de algún producto puntual, si después comienza la cuotificación, la merma de productos, el salteado de códigos, bueno, estamos con estrategias recientemente que lo hicieron como para ya eliminar precios máximos, que bueno, por supuesto que se logra, porque las alimenticias no querían seguir participando, y con esta sustitución de Supercerca se elimina precios máximos. Ahora, si este va a ser el único programa para contener la inflación, bueno, por supuesto, es un pequeño parche para esta gran inflación que se vuelve insostenible, bueno, si se puede trabajar, y bueno, ya prácticamente tenemos en puerta alguna reunión programada con ámbitos directamente nacionales, bueno, participaremos, porque hay mucha expectativa de alguna parte de la ciudadanía que busca ahorrar, busca precios, si esto se va a meter por 180 días, bueno, participaremos, por supuesto, de la iniciativa, porque bueno, hoy por hoy las familias buscan ahorrar, pero bueno, sabemos que por ahí estos programas son insuficientes, son la sábana corta, o sea, por ejemplo, Carne para Todos no llegó a ningún segmento de carnicería de barrio, y es por donde se canaliza el 65% del consumo. Así que bueno, sería importante que en algún programa puedan incluirnos, y bueno, ser verdaderamente partícipes, pero bueno, de algún programa que funcione. Valencia, muy gente, y con nosotros como siempre, buenas noches. Muchas gracias, Jorge, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.